En los operativos que realiza la Policía de Tránsito en la región Brunca, es frecuente encontrar a conductores con la licencia vencida. Por eso, tome en cuenta que las personas cuya licencia de conducir vence entre junio o julio pueden renovarla desde ya, lo anterior gracias a una ley de tránsito que permite aplicar el trámite de renovación hasta tres meses antes de que el documento expire. Según los datos facilitados por la Asesoría de Tecnología de la Información del COSEBI, entre mayo y julio, 39,118 licencias de todos los tipos, hablamos de A, B, C, D y E, llegarán a su fecha de caducidad, por lo que se hace un llamado a las personas conductoras para que revisen la fecha de vencimiento y agenden su cita con tiempo. Revisan los generaleños la fecha de vencimiento de la licencia. Y a uno no nos lleva mucho de acuerdo de eso, lo va yendo ahí, por lo menos lo más, a mí que se me ha pasado, por lo menos. Ya cuando me faltan unos días ya voy, sí. ¿Está muy pendiente siempre el documento? Siempre estoy pendiente, sí. Yo tengo tiempo de manejar, mucho tiempo, ya yo desde el 80 tengo licencia. Ya uno tiene mucha experiencia en esto. No anda en eso, que hay gente que no aconseguirlo yo, no. Sí, la van hasta que se venza, pero sí, no se puede pasar de ahí. Hay que ir a solicitarla unos días antes. ¿Nunca se le ha pasado? No, gracias a Dios, ni usted tampoco. Hay que andar al día porque esta hora está fea. Se recomienda aprovechar este plazo que brinda la ley previo al vencimiento y no dejar el trámite para última hora a fin de evitar contratiempos que puedan atrasarle. Por ejemplo, restricciones a nivel del país por contagios del COVID-19. Conducir con la licencia vencida es una multa de 23,488 colones.